Rajada de Xavi Hernández, tras el patético partido del Barcelona contra el Almería, hoy se conoce la sentencia judicial sobre la Superliga, que en teoría va a decirle a la UEFA oye señores, ustedes no pueden tener aquí un monopolio, y además se cierra el 2023 para el Real Madrid con un partido complicado ante el Alavés en medio de una plaga de bajas que ha ido a más en los últimos días porque, recordad, Fernan Mendy no estará en Mendizorroza. ¡Vamos con las portadas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Viene el día picantote, pero de esto picantote que os gusta, de esto que dices tú y como viene el canal, viene picantote, viene muy muy picantote porque es jueves, los jueves, les toca directo, pero no va a ser un directo normal, va a ser un directo muy enfocado a la resolución judicial de la Superliga, que se conocerá a la hora a la que se publica este vídeo, a las nueve y media de la mañana, es la hora a la que está prevista que se publique a su vez la resolución, como os digo, judicial de todo el tema de la Superliga. Habrá que evidentemente desgranarla, ver la letra pequeña, asteriscos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo iré trabajando por la mañana, también reacciones dentro del propio fútbol español, a ver qué dice Javier Tebas, a ver cómo reaccionan los medios y así para las cuatro y media de la tarde tener todo bien organizado y preparar un directo potente. Hoy es uno de esos días en los que hay que hacer un buen directo, creo yo. Evidentemente tendremos nuestro ratito de hablar de comida, de turrones y tal, porque si no, no sería el directo del canal de Quillo Barrios. Pero no descartes que estemos aquí una hora y media, dos horitas, si el tema de la Superliga da para mucho. Ahora vamos a ver cómo trata la Superliga o el día de la Superliga a la prensa española, porque es curioso, es curioso ver cómo ya te van orientando, para que tú sepas por dónde van a ir los tiros. Pero más allá de la Superliga, que en realidad si va todo según lo previsto, no es que vaya a ser la noticia del día, puede ser la noticia de los últimos años, el hecho de que ya haya luz verde para que se puedan organizar competiciones sin que la UEFA tenga potestad para sancionarlas. Hoy también hay que hablar de ese a la vez Real Madrid. Recordad, como os he dicho antes, Fernández Mendy también es baja, se suma a la de David Zalaba y tantas otras que ya había previamente. Y por supuesto hay que hablar de ese Barcelona-Almería. Hubo pitos en Montjuic, bueno, pitos en la mitad de Montjuic, porque no había ni 35.000 espectadores en el Barcelona-Almería que cerraba 2023. Fue un partido, sobre todo en la primera parte, absolutamente mediocre del FC Barcelona. Dos de los tres goles fueron a balón parado, ese es el bagaje del equipo volagrana. En la primera mitad apenas lanzaron cinco veces entre los tres palos y el Almería colista, que había sumado un punto de 24 fuera de casa, estuvo cerquita de empatarle al Barcelona, vamos cerquita, hasta minuto 80 y algo. El partido iba 2-2 en el marcador y claro, pues ya evidentemente la cosa se ha terminado de calentar. Xavi ha rajado contra sus propios jugadores, yo creo que Xavi se ha dado cuenta de que le están haciendo un dormitorio. Yo creo que ya ha llegado el punto en el que le están haciendo el edificio entero. A Xavi le han hecho ya la cama primero, luego el dormitorio y luego ya un edificio. En el edificio hay un hotel en la parte de arriba, con una serie de restaurantes. En plantas intermedias hay tiendas, está Zara, está Primark, está Pulambear, está Adidas, está Nike, etcétera, etcétera. Y en la planta baja digamos que hay un poquito de ocio, ¿no? Hay un cine en la planta baja. Bueno, pues todo eso se lo están haciendo los jugadores a Xavi con evidentemente el apoyo de Deco que está deseando quitarse de encima al ex centrocampista blagorana para poder meter a su amigote Rafa Márquez. En esa sexta del FC Barcelona, que fíjate cómo son las cosas. Despiden el año ganando, tú piensas que eso es una buena noticia y sí, hombre, en realidad es buena noticia porque suman tres puntos, pero la cosa está más tensa, más, más tensa que nunca. Y vamos a ver por dónde sale el sol en 2024. Portadas de la prensa madrileña. Diario AX, desafío central. Rafa Marín se enfrenta al Real Madrid con la posibilidad de su repesca sobre la mesa. Si algo tiene que llegar, llegará, dice el central del Árabes. Ancelotti no vería con malos ojos a Rafael Varane, los blancos, a mantener su ventaja con la zaga B. Arriba, puntos entre pitos, un doblete de Sergi Roberto salva al Barça ante el colista. Xavi dice, la primera parte fue inaceptable. En otros resultados de la jornada de ayer, Athletic Club 1, Las Palmas 0, con un gol del Athletic en el descuento. Villarreal 3, Celta 2. Otra vez fue perjudicado de forma arbitral el Celta. En esta temporada están teniendo muy mala suerte en ese sentido. Y hoy, más allá del Árabes-Real Madrid, se juegan el Cádiz-Real Sociedad y el Mallorca-Osasuna. Y abajo, día D para la Superliga, el Tribunal de Luxemburgo resuelve hoy el caso. Betis-Girona se suma a los partidos que se disputan en el día de hoy. Un líder pisa una fortaleza. El Girona, ante un Betis invicto en el Villamarín, se jugará a las 7 de la tarde. Es decir, el Real Madrid empezará su partido en Vitoria sabiendo si podrá acceder o no al liderato, evidentemente dependiendo de lo que haga el Girona en el Benito Villamarín. Y ahí, por último, el Teide, hablan de ciclismo, asoma en la vuelta. Canarias quiere que la ronda de 2026 acabe en el mítico volcán. Y en el diario marca 2 a la fuga. Hablan, evidentemente, de Girona y Real Madrid. Betis-Girona a las 7, Real Madrid a la vez, o mejor dicho, a la vez, Real Madrid a las 9 y media. Dicen, Girona y Real Madrid se juegan a acabar 2023 al frente de la Liga y marcar distancias con Barça y Atlético. El líder visita al Benito Villamarín, invicto como visitante. Ancelotti abre la puerta, quepa en Vitoria y a un fichaje por David Álava. Arriba, entrevista a Juan Señor. Dice, empezamos a decirnos, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Para los que no lo sepan, sobre todo los que no hayan nacido en España, se cumplen 40 años del famoso 12-1 a Malta. Y Señor fue el autor de un gol icónico para la historia del fútbol español. A la derecha, el Atlético tiene un plan. Gil Marín dice, sabemos dónde queremos ir. Talismán, Sergio Roberto, sobre el triunfo del FC Barcelona ante el Almería. Abajo del todo, Greenwood, el combustible del Getafe. Y si os fijáis, a la derecha, más o menos en la manga de Mitchell, en el brazo de Mitchell, muy en pequeño, en un circulito diminuto, ínfimo, imperceptible, casi para el ojo humano, día clave para la Superliga. Es decir, consideran, mis queridos amigos, hermanos y amantes del periodismo libre de Diario Marca, que Iberfurgo es más importante que el día más importante del fútbol europeo en los últimos años. Considera Diario Marca, y yo ahí ni pincho ni corto. O sea, Diario Marca, repito, un periódico libre, un periódico que defiende siempre la verdad, un periódico que ama la información, un periódico que jamás se dejaría comprar por ningún estamento. Considera que, pues, el tamaño de la Superliga es el de una chincheta. Eso es. O sea, el día que puede cambiar el rumbo del fútbol europeo para los próximos no sé cuántos años, para Marca es una chincheta. Tiene el tamaño de una chincheta. Tiene el tamaño de un garbanzo. Tiene el tamaño de una canica. Una canica, cuidado, no un canicón, que había canicones de estos por los que jugabas de pequeño. Bueno, los niños ahora no juegan a las canicas. Los niños no juegan a las canicas, salvo que las pongan en la play las canicas, no juegan a las canicas. Para Marca, las Superligas del tamaño de un botón, del botón de una americana. Para Diario Marca, las Superligas del tamaño de un chicle, de un chicle que antes de meterte en la boca, porque luego es verdad que te lo metes en la boca y depende de cómo tal, lo puedes hacer incluso más grande, de nuevo, el chicle, haces pompas. Yo nunca supe hacer pompas, pero hay gente que sabe hacer pompas. Pues el tamaño de la pompa, el tamaño de la pompa del chicle ya es más grande que el tamaño de la Superliga para el Diario Marca. Porque la libertad no está reñida con el tamaño. El tamaño no importa. A ti te dijeron que sí, pero el tamaño en realidad nunca ha importado. El tamaño, el tamaño al final se utilizó como herramienta, como arma arrojadiza para atacar a los que tenían un tamaño, pues como el de la Superliga para el Diario Marca. Pero el tamaño no importa. Te lo dice el Diario Marca. ¿Por qué? Porque para tamaño de Iberfurgo. ¿Qué furgonetas tiene Iberfurgo? Es una cosa sensacional. Con dirección asistida, su palanquita de cambios ahí bien puesta. Dale el freno de mano para que tú puedas tirar con total comodidad la palanca de cambios, que no tiene que ver con la palanca final del FC Barcelona, ni con la palanca de la palanca de Barça Estudios ni del Ibero. No tiene absolutamente nada. Pero es que volvemos a ver cómo no va a ser Iberfurgo más grande que la Superliga. Pero ¿dónde va la Superliga intentando competir con Iberfurgo? En Iberfurgo tienes ahí una guantera que tú puedes guardar los papeles de la furgoneta, del trabajo, de lo que quieras. E incluso puedes meter ahí el tape por si luego te apetece comer dentro de la furgoneta. Porque en Iberfurgo evidentemente te dan furgonetas a las que tú puedes comer. Claro que puedes comer. ¿Cómo va a competir la Superliga con Iberfurgo? Pero bueno, en fin. En definitiva, hoy es el día en el que el fútbol europeo puede cambiar. Básicamente porque si a la UEFA dicen ustedes no pueden tener ningún tipo de monopolio, no pueden castigar a nadie y se pueden organizar otras competiciones al margen de la suya, evidentemente ahí ya todo cambia. Porque Zeferin ya tendrá las manos atadas y con Zeferin teniendo las manos atadas, Florentino y compañía podrán hacer y deshacer. Seguirá siendo un proceso largo, seguirá siendo un proceso costoso. La Superliga no va a nacer la semana que viene, ni la temporada que viene, pero ya habría luz verde y a partir de ahí, en cuanto lo organicen bien, sepan todos los clubes que aquí hay dinero para el resto, pues ya veremos tú si interesa o no interesa la Superliga. ¿Cuál es el problema? Pues la Superliga es el problema, no la Superliga, el problema es que AS, que es verdad que la saca un poquito más grande y el diario marca, pues están a la espera de lo que les diga Javier Tebas. Si Javier Tebas les dice no quiero Superliga en portada, no habrá Superliga en portada. Si Javier Tebas mete más dinero de la Liga en los medios de comunicación, pues los medios de comunicación harán lo que les diga la Liga porque para eso van a trincar. Esto ha sido así toda la vida de Dios. El que paga, manda. Esto no va a cambiar, sea deporte, sea política o sea tu trabajo. El que paga, manda y ahí evidentemente no vas a decir nada. Lo único eso, luego no dar lecciones de libertad, de periodismo, de honestidad y tal porque digamos que en ese sentido queda un poco feo. Hay un vídeo de la semana pasada creo en el canal avisando de que va a haber un aquelarre en Mendizorroza, en el de la Verdad Madrid y me consta que ya lo han estado preparando. O sea, la Liga ya tiene toda la maquinaria preparada en el caso de que la sentencia sea favorable para la Superliga, van a ir con todo. Planos en televisión, mensajes institucionales, o sea que van a convertir a la Verdad Madrid en una herramienta política. Cuando a mí lo que me interesa realmente es ver el partido. La verdad, yo lo de la Superliga lo trataré por la mañana, por la tarde y tal, pero yo es que cuando juega el Real Madrid lo que quiero es ver un partido del Real Madrid. Lo que quiero es ver a los jugadores del Real Madrid, no a la Liga intentando lucir un músculo cada vez más famélico y escuálido. Sobre el partido del Real Madrid, pues creo que la arroja bien, ¿no? La prensa en este sentido juega la defensa B. O sea, hoy por ejemplo la línea defensiva del Real Madrid es una línea defensiva que en el mes de agosto, antes de empezar la temporada, era la suplente. Porque Rüdiger, que lo está haciendo increíble, no partía como titular, estaremos todos de acuerdo. Entonces, Lucas Vázquez, Vendí, digo, perdón, Frank García, Rüdiger y Nacho eran la defensa suplente. Hoy va a ser titular. El portero, que va a ser Quepa, no es que fuera suplente, es que ni siquiera estaba en la agenda del Real Madrid. Era Courtois, obviamente. Hoy va a ser titular. En esas condiciones se va a plantar el Real Madrid en Méndiz o Roza ante Rafa Marín, que es uno de los que suena para poder llegar al Real Madrid como sustituto de David Zalaba. Han apuntado ahí el nombre de Varane. Me suena que alguno me lo preguntó en el Preguntas y Respuestas de la semana pasada y ya lo contesté en ese momento. Rafa Varane no es el meme que muchos piensan, ni muchísimo menos. De hecho, su último partido, que fue en Anfield, es un escándalo como central. O sea, lo hizo todo bien. Y bueno, pues vamos a ver. Sería bonito cerrar este 2023 con una victoria. Si además el Betis nos hace el favor de ganar o empatar contra el Girona, pues mira, nos iríamos a dormir líderes. Empezaríamos 2024 líderes. Y bueno, pues seguiríamos en ese terreno, como os he dicho yo, de la heroicidad. Porque ya, si ya era heroico hace una semana, ahora sin David Zalaba y sin Méndiz, no por la calidad o el nivel de los jugadores, que de hecho este año tampoco estaba siendo muy elevado, sino porque es que ya no quedan más futbolistas, pues desde luego que sería digno de aplaudir el trabajo que está haciendo el Real Madrid. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. Inaceptable. El angustioso triunfo ante el colista hace explotar a Xavi. O nos dejamos el alma o no ganaremos nada. El técnico abroncó al descanso al equipo, al que reclama más implicación. Jugarán los que se dejen la piel. A la izquierda, Robertazo y Pitos. El capitán sacó al Barça de otro lío y con un doblete guió la sufrida victoria de un Barça frágil que escuchó silbidos de la grada. Añaden que la plantilla voló anoche a Dallas para el amistoso y que hay riesgo de quirófano para Marcos Alonso. Y ya abajo, Champions League femenina. Barça-Rosengar a las 9 de la noche a sellar el pase a cuartos. Añaden que el Real Madrid perdió con el París 0-1 y dice adiós a Europa. Betis-Girona a las 7. El líder se somete a la dura prueba del Villamarín. A la vez, Real Madrid a las 9 y media. Los blancos a por la victoria con la defensa en cuadro. Y en baloncesto, la defensa, el pecado de un Barça instalado en la crisis. Y en el diario Sport, bronca de Xavi, reacción de capitán. Xavi acusó a los futbolistas en el descanso. Esto es inaceptable. Se cargó a Jao Félix y a Christensen. Y el equipo despertó. Sergi Roberto recogió el testigo del técnico, fue el autor de dos goles e hizo que el Barça se reencontrara con la victoria. Abajo, el Girona a poner el broche de oro a un 2023 mágico y a seguir líder. Sobre el Real Madrid dicen Ancelotti recurre a la defensa B. Ante tanta lesión y, por último, la Champions femenina, el Barça despide el año contra el Rosengar. Y dentro de esa rueda de prensa de Xavi Hernández hay que destacar varias frases. Dice Xavi, la primera parte es inaceptable. Nos faltó agresividad, intensidad y así se lo he dicho al descanso a los jugadores. Si nos falta efectividad hay que tener alma. O corremos y trabajamos como animales o no nos llega. No tenemos al Barça de 2010. El año pasado ganamos por agresividad, recuperando balones, por efectividad en las áreas. Lo que no podemos es no darlo todo. En el segundo tiempo ha sido otro equipo. O nos dejamos la piel o la vida o no ganaremos nada. Si no nos llega por fútbol, debe llegarnos por alma. Rajada de Xavi y Joao Félix que se puede ir volviendo a su casa, básicamente. O sea, ayer Xavi no es que señale a Joao Félix, es que se lo carga directamente. Lo de Christensen puede ir por otro lado, pero a Joao Félix se veía venir. Habéis inflado... Un abrazo a todos los culés amigos del canal, el entorno blagurana. Habéis inflado a Juan Félix de una manera que yo de verdad me parecía hasta auscena. Que parecía de repente Ruicosta o una mezcla entre Ruicosta, Luis Figo, Cristiano Ronaldo. Y yo he dicho, joder, yo a Félix la Virgen. Pues entonces Simón es tonto, coño. No quería esta pedazo de bestia del jugador. Bueno, pues resulta que el chico tiene menos sangre que una barra de pan. Entonces, claro, pues las cosas son como son. Ayer que el partido se ponía un poco tenso, yo no quiero la pelotita. A mí no me des la pelotita. A mí no me des la pelotita porque la pelotita, ¿sabes dónde la voy a mandar? La voy a mandar a las furgonetas de Iberfurgo en el diario marca. Porque en el diario... Vamos a volver a lo de Barcelona. El tema es, claro, Xavi dice que no tiene la plantilla de 2010. Y tampoco le están pagando al segundo de los árbitros como en 2010. Al menos que se sepa. Entonces, Xavi pide intensidad. Xavi dice que eso fue inaceptable. Xavi dice que falta agresividad. Xavi señala a los jugadores. Raja de sus jugadores. Revienta a sus jugadores. Los pone sobre el foco. ¿Y sabéis por qué? Porque Xavi sabe que si ayer empata o pierde, lo echa. Si ayer empata el Barça contra el Almeida. Ya no te digo perder, ¿eh? Empatar. Contra el último de la tabla que no le ha ganado a nadie y que había sumado un punto fuera de casa en toda la temporada. A Xavi lo echa. Y tiene la sensación, Xavi, después de ver lo sucedido en el terreno del juego. Que estos, repito, le están haciendo la cama, la casa y el edificio entero. Le están haciendo todo. Sobre todo a Araujo, que yo sigo centrando mi mirada en Araujo, que es que se ve a leguas. O sea, ayer estaban jugando en Montjuic. Yo lo veía desde Reykjavík. Que le estaban haciendo. Que Araujo, vamos, es el hacedor de camas oficial del FC Barcelona. Entonces Xavi ha dicho, muy bien, a mí me van a echar. Pero antes de que me eche, voy a intentar morir matando. Y voy a decir, la culpa es vuestra. No sois intensos, no sois agresivos, no dais la imagen. La primera parte que habéis hecho es inaceptable. Evidentemente luego dice que la responsabilidad es suya, porque es la típica frase prefabricada de un entrenador para salir un poquito de ese barullo. Pero claro, Xavi se sabe con el agua al cuello. Xavi entiende que la situación es dramática para él. Que el Barcelona, mal que bien, se recuperará o no a lo largo de la temporada. Pero que si se recupera sin estar él, pues claro, él va a quedar todavía peor. Entonces ha cogido y ha dicho, mira, este equipo es lo que es. Que es un palo a la directiva. En plan, tengo este equipo, no tengo más. Bueno, Xavi y hijos han gastado el dinero que no tenían, literal, para hacerte aquí un equipito tal. Habéis vendido a Rafinha y a la Lubina Asmática como si fuesen dos auténticas estrellas de la Premier cuando eran dos jugadores que ni en la Premier querían. Imagínate cómo sea el resto. Y ahora pues eso, vienen mal, vienen mal dadas en Barcelona. Encima partió ayer con el estadio medio vacío. Te tienes que ir ahora a Dallas a jugar un bolo para ganar un poquito de dinero. Un poquito de dinero que servirá para fichar algún parche o lo que sea en el mercado de invierno para el centro del campo. La realidad es que el Barça no juega nada. Me alegra que Xavi reconozca que el año pasado ganaron la Liga por agresividad, por el tema de dominar las dos áreas y tal. Menos mal, menos mal. Porque yo aquí llegué a leer en las portadas de su querida prensa catalana que el Barça, porque era un rodillo, era una marquilla manera de jugar al fútbol. Había vuelto el crujismo más absoluto. Era colosal el fútbol del Barcelona. Y la realidad es que ganaron por Ter Stegen y Lewandowski, que no le quito mérito. Pero habrá que contar las cosas como son. Yo recuerdo una Liga que Ramadri ganó por Casillas y Ronaldo. No pasa nada, esto es fútbol. Pero repito, la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona es que en el Real Madrid no intentamos edulcorar y sobar el tema del juego y el tema de la imagen. No, no, no. Nos dedicamos a ganar, a intentar ganar y sobre todo a competir. Lo del juego nos da igual. Oye, que si juegas bien como el Diario Villarreal, pues mejor, te diviertes más. Pero aquí vale ganar. Entonces, ahora Xavi se da cuenta de que lo de ganar nada, que lo de jugar bien menos, que la plantilla es la que es. Es una plantilla pobre porque los fichajes son los que son. Y además se está dando cuenta de una cosa que yo le decía ayer a Freddy por WhatsApp. Está convirtiendo Joan Laporta al Barça en el Barça de Joan Gaspart. Entre Joanes anda el juego, evidentemente. O sea, ahora mismo el Barça está más cerca de ser el Barça de Joan Gaspart que el Barça de ser el primer Joan Laporta. Es un equipo hundido, es un equipo triste, es un equipo apático, es un equipo dolido, es un equipo rabioso, es un equipo a la deriva, es un equipo sin dinero. Y es un equipo que además tiene algo que le conecta directamente con aquel Barça de Joan Gaspart. Y es que aquel Barça de Joan Gaspart se hundió por dos motivos. El primero, el fichaje de Figo, que le hizo muchísimo daño a Gaspart y se empezó a gastar el dinero en holandeses en fichajes que no iban hacia ninguna parte. Y el segundo, que el Real Madrid venía de ganar la Copa de Europa, cosa que en Barcelona siempre ha sentado muy mal. El hecho de que el Real Madrid gane la Copa de Europa allí no lo pueden soportar. ¿La porta con qué se ha encontrado? O este Barça de la puerta que tiene. Pues que el Real Madrid acaba de firmar una década para la historia del fútbol, con cinco Copas de Europa en esa década. y que aparte, pues el poco dinero que tenían se lo han gastado en tal y el dinero que no tenían, que han tenido que buscarlo con palancas ficticias, lo están invirtiendo en jugadores que no dan la talla para absolutamente nada. Como Ferran, como Oriol, como Rafinha y tal. Es que son espejos. Es una fotocopia del Barcelona de Joan Gaspart. Y Xavi se encuentra ahí en medio diciendo a mí me trajeron para otra cosa. Bueno, pues chico, haber estado espabilado. Desde luego que desde fuera se veía perfectamente lo que era el Barcelona cuando a ti te ficharon. Cuando echaron a Koeman, en este canal se dijo yo no sé si mejorará Xavi o no los números de Koeman, pero no va a construir un equipo campeón. Y no lo ha construido, ni lo va a llegar a construir, porque mi pedrada sigue siendo que no termina la temporada. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!